El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. En la actualidad, no solo más mujeres son aficionadas, sino que también lo practican. Aunque en general no se considera un deporte rudo, en un partido hay mucho contacto, lo que resulta en golpes y lesiones. La posición de portera que ocupa Selma Hernández no está exenta. En muchas atajadas debe saltar y aunque sepa caer, no puede evitar sentir dolor. Al impactar contra el suelo, se activan los receptores especializados en captar estímulos dañinos como los golpes fuertes o calor extremo, los cuales envían señales que el cerebro traduce como dolor. Así que parte del trabajo de Selma no solo es parar goles, sino también sobreponerse al dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!